Hola amigos, ¿cómo están? Beto Astorga por acá. Un gusto de poder saludarles. ¿Te has preguntado cómo elaborar un currículum vitae? ¿Qué se hace en una entrevista laboral? ¿Cómo postular al trabajo que siempre he querido y que haré una vez que egrese? Para resolver estas incógnitas, te invitamos y te esperamos este lunes 1 de octubre y martes 2 de octubre. Aquí, en nuestra universidad, invita a tus compañeros, invita a tus amigos para vivir una experiencia única, inolvidable e irrepetible. Muy, muy entretenida. Diseñada especialmente para ti. Para inscripciones, envía un correo electrónico a marcela.contreras.uniac.cl ¡Te espero!